De ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Tú no puedes, aunque intentes olvidarme Me volverás una y otra vez Y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y otra vez No tengo nada que sentir Y eso es mi amor Te extraño Aunque te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la luz Gracias.